Los miles de dientes, Eme aquí para saludarlos desde esta capital norteña, sol y alegría, como es el cálido y dinámico Chiclayo, con raíz de luz y amistad. ¡Vamos a ver Mochita! ¡Ah, chica, chica! Jesús Alfonso Tello Marchena, esencia y sabor de la Chiclayanidad Alfonso de los pinceles, de las cuerdas y las clases, Alfonso de tantas fases, apuntes, notas y lances, Alfonso a todo sabor, para cantar al amor, para salvar a la vida, de llaga, maldad o herida, en el verso y el color. El llanto vital de un niño abrió sus ojos a la luz de las cálidas tierras yungas, un domingo de ramos, el 25 de marzo de 1923, en la ex hacienda Azucarera de Cayalti, y bautizado en la histórica ciudad de Saña, con los nombres de Jesús Alfonso Tello Marchena, hijo primogénito de Don Bartolomé Tello Medina, natural de Bambamarca, y de Doña Clara Perpetua Marchena Gil, Cajamarquina, su estadía en Cayalti fue muy breve. Antes de cumplir los 8 años de edad, fue trasladado a la ciudad de Chiclayo, bajo la protección de los abuelos maternos, Don Andrés Avelino Marchena, y Doña Manuela Inocenta Peralta Gil Gascón. Motivado por la temprana desaparición de su padre, obrero azucarero de la hacienda Cayalti, el nuevo hogar, la floreciente y heroica ciudad de Chiclayo, despertó sus innatas y primigenias inquietudes por el arte, alimentando su espíritu inquieto con las costumbres y tradiciones de su tierra adoptiva, la que años más tarde sería la fuente inagotable de su amplia y variada producción artística, investigador, costumbrisa y de respetada formación ética en su labor periodística, que pintarían de cuerpo entero el sentimiento y emoción de este cholo chiclayano de pecho descubierto. A fines de la década del 30, la pintura se convierte en una de sus principales expresiones estéticas, compartiendo sus primeras aventuras artísticas con su hermano del arte y de la vida, Oscar Araín Cotera, formándose un grupo de aficionados a las artes plásticas en el año de 1938, con Bracamonte Vera, Manuel Callirgos, Oscar Araín y Alfonso Tello Marchena. Montado en caballo moro, de montupiastas al tour, con mi sombrero en la mano soy el mejor cholo del Perú. Montado en caballero en la mano soy el mejor ch tabs, Un abrazo Tú sabes de las veces que juntos salimos a pintar para peregrinar los hermosos rinconcitos lambayicanos. Mis pinceles están listos a salir nuevamente, solo que ahora será para pintar paisajes diferentes. Y seguiré caminando tus recuerdos hasta la última parada hacia la madrugada donde Willis, para, saturados de guitarra, esperar el nuevo día. He hecho algunos recuerdos para recordarlos yo, porque tú nunca olvidas lo bueno, importante o ameno de esta vida tuya, que te la has llevado sin el consentimiento de quienes te aman. Y quienes te aman somos los que más te necesitamos. Oscar Alain Cotera 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 ¡Oiga! ¡Esa guitarra! Chiclayo tradicional en tus calles del ayer Palmita mi corazón con alegre florecer Chiclayo tradicional en tus calles del ayer Palmita mi corazón con alegre florecer Que callecitas de antaño de nostalgia y quimeras Donde se daba la mano de veredita vereda Donde se daba la mano de veredita vereda Callecitas de mis amores, viejos poste romántico Me tienes entre fulgores de la triste vocación El higo paite famoso, las ventanas, mira lo verde Calles del pasado hermoso, que bromosas hoy se pierden Saqueadito milagroso de las calles de Cantón Barrio Chino, el calzoncillo y también el higuerón El higo paite famoso, las ventanas, mira lo verde Calles del pasado hermoso, que bromosas hoy se pierden Salud compadre chocho Como se jaranea mi comadre chaname Ritmo llampallec Oiga Chiclayo tradicional En tus calles del ayer Palpita mi corazón Con alegre florecer Chiclayo tradicional En tus calles del ayer Palpita mi corazón Con alegre florecer Que callecitas de antaño De nostalgias y quimeras Donde se daba la mano De veredita vereda Callecitas de mis amores Callecitas de mis amores Viejo poste romántico Medienes entre fulgores De la triste vocación Que el higo paite famoso Las ventanas, mira lo verde Calles del pasado hermoso, que bromosas hoy se pierden Callecitas de mis amores Barrio chino, el calzoncillo Y también el higuerón El higo paite famoso Las ventanas, mira lo verde Calles del pasado hermoso, que bromosas hoy se pierden Villa de Ete Tierra de Don Pedro Ruiz Gallo Donde se mece mi china Es un caballito de Totora Música 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 ¡Gracias! 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 Verdes son mis algarrobos Señores de la vegetación Bronda, benévola y generosa Música En mi tierra se hierguen plantas Que no se prestan para engañar Son mis algarrobos de fibras rojas Que hay en mi hermoso suelo natal Algarrobales de Zipán Y Casablanca Arrullo de Ruinceñores Y canto alegre de los Chiroques Y canto alegre de los Chiroques Música Y canto alegre de los Chiroques Música Música Palcecito de mi tierra Música Elegía en son de amistad Porque tu muerte no es tu fin Como ocurre a tantos Ante ti depongo el llanto Y así, emulando al ciprés De verdad sin quebranto Te digo, amigo querido Que sólo con haber sido Poeta, maestro y pintor Aunque le duela el dolor No perderás lo vivido Música 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 Todos somos chiclayanos Lo queremos demostrar Todos somos chiclayanos Lo queremos demostrar Con la criolla y guitarra Y el alegre sonar del cajón Con la criolla y guitarra Y el alegre sonar del cajón La marineria es muy nuestra Y lo vamos a probar La marineria es muy nuestra Y lo vamos a probar Cantando se manifiesta Y bailando no hay nada que hacer Cantando se manifiesta Y bailando no hay nada que hacer Orellana y que enseña el cholo Como si baila por allá Orellana y que enseña el cholo Como si baila por allá Entra con tu poncho al hombro mueve La cintura más juega Tu pañuelo blanco y dile Chiclayanos hoy Chiclayo Suelo de los arrozales Montes de Batangrande y Cayaltí Donde se arrulla La paloma Cuculí Cuculí Orellana y que enseña el cholo Como si baila por allá Orellana y que enseña el cholo Como si baila por allá Entra con tu poncho al hombro mueve La cintura más juega Tu pañuelo blanco y dile Chiclayanos hoy Orellana y que enseña el cholo Como si baila por allá Orellana y que enseña el cholo Como si baila por allá Entra con tu poncho al hombro mueve